Bueno, pues continuamos por aquí por las calles de Guadix. Bueno, señora, ¿qué le parece el Cascamorra? Estupendo. Es una fiesta muy bonita, de muchos años. ¿Es usted de aquí de Guadix, no? Sí, señor. ¿Y qué le parece que esta fiesta se celebra aquí en la localidad? Pues estupendo, ¿por qué? Porque no nos traen a la Virgen de la Piedad ni un año. ¿Ustedes quieren que la Virgen se venga aquí a Guadix? Si quiere hacer una visita y ya se la lleven otra vez. Por lo menos que venga, le hagamos una misa, que la conozcamos y que luego ya se la devolvamos otra vez a su tierra. Porque ustedes nada más que la conocéis de oídas, como se suele decir. De oídas, yo la he visto una vez. Lo que le damos a usted es que vamos a ponernos en la puerta de la iglesia y nos vamos a enterrar allí. ¡Ay, mi Dios! Bueno, ¿estáis viendo? Que venga, que visite Guadix, que nos conozca y luego es que se la devolvemos, pero que al menos... Una vez solo, que sea por lo menos algo tradicional, que venga una vez cada siete años, como hace en el Rocío, hace con Almonte. Le decimos nuestra misa, le cantamos y luego que se la lleven. Pero que al menos que Guadix tengamos esa sensación de que también sea nuestra, de que también sea nuestra, que también vivamos la fiesta igual. Oye, ¿y ustedes no os pintorreáis para esto, no? No. Hace muchos años ya, ¿no? Yo me he vestido, yo he corrido, pero ya ahora ya no, ya no. Nosotros ya estamos más, ya estamos mayores. Por esto nos conformamos. Bueno, ¿qué os parece que cada vez venga más gente a estas fiestas? Sí, estupendo. Estupendo. Y que se ha conocido a Guadix por estas fiestas. No sé de verdad nunca. Yo no he pronunciado que apenas salía nadie. Y luego ya cuando le ha cogido el porté, le ha empezado el pobre hombre ahí, 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 hasta que miraba. Bueno, mira, ya se ha hecho una fiesta súper famosa. Sí, me gusta mucho. Pues nada, señora, muchas gracias. Voy a hacer la cadera de la catedral, que ahí ven votar al obispo. Que el obispo vota. Pues allí vamos a irnos a otro grabar. Vamos a ir a ver grabar a votar al obispo. Señores, ahí seguimos con el caminar del Cascamorra por las calles de Guadix. Estáis viendo que hay gente que está en la barrera, pero hay otra mucha gente como nosotros que nos metemos en todos los fregados. Y mirad ya cómo nos encontramos. Ya estamos involucrados en la causa, nunca mejor dicho. Pues para adelante vamos nosotros, en busca de la catedral de Guadix, porque según nos dicen, allí vota hasta el obispo. Señores, vamos pa'lante, vámonos.